Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Estamos en el programa Aten Capital les canta a las 40 XL en Radio Universidad Calv 103.7. Y hoy estamos con Silvia Aldizone, la compañera de la directiva. ¿Cómo andás, Silvia? Hola, buenas tardes. Angélica, buenas tardes a la audiencia. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a abordar una problemática que está atravesando las escuelas y a muchos compañeros, que es por un lado, presten atención, vamos a analizar una resolución nueva que salió cuando ya habíamos derrotado la 1638. Si hay compañeros también en el interior que están escuchando el programa, presten mucha oreja a este punto porque es algo que afecta las condiciones laborales. Y después vamos a recibir a las compañeras del CEPEN19. ¿Es así, Silvia? Sí, bueno, hoy queremos seguir abordando esta problemática. Si bien ya en otros programas hemos hablado de la situación de los cientos de sumariados y sumariadas que hay en toda la provincia, pero bueno, la idea hoy es poder analizar un poco a qué responde esto, cómo se sigue implementando y sobre todo cómo responder frente a estos ataques de manera colectiva. Por eso hoy nos van a acompañar las compañeras del CEPEN19 que hace pocos días vivieron en carne propia esta experiencia y bueno, nos van a contar cómo se organizaron para enfrentar un intento de prevención sumarial que se le hacía al equipo directivo y de asesoría. Silvia, una pregunta, porque nosotros pensamos que en la audiencia hay docentes, pero también hay otro tipo de trabajadores. En otro tipo de trabajo ni siquiera uno tiene el derecho al sumario, directamente te echan del trabajo cuando haces algún reclamo. Pero en la docencia, para que la audiencia sepa, hay un mecanismo que es el sumario. Lo que nosotros estamos planteando es que se está utilizando de forma indiscriminada, política, políticamente y que ahora ha salido últimamente una resolución que avala esto. ¿Puedes contarnos de la resolución? Sí, digamos, en definitiva hay una política general de los gobiernos y en este caso, digamos, en educación en particular, lo que estamos viendo y sobre todo en el nivel medio, hay una política muy autoritaria de disciplinar que tiene que ver con justamente la aplicación de la reforma educativa que hoy no está teniendo consenso ni en la docencia ni en las familias que recién se están enterando de qué se trata y los estudiantes que empiezan a organizarse para enfrentarla. Frente a esto es justamente como se torna más hasta violento y autoritaria la política del gobierno a través del CPE. Y lo que tenemos que decir hoy que lamentablemente, digamos, esa política cuenta con el apoyo y el aval de nuestros representantes gremiales en el cuerpo colegiado del Consejo de Educación. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha instalado una lógica, una lógica, diríamos, perversa, donde todos los días, digamos, a través de la discusión y el debate y la votación dentro del cuerpo colegiado, es decir, el TEP y el MPN, resuelven y toman decisiones que no son consultadas por, digamos, a nadie y te bajan todas las semanas resoluciones que tienen que ser aplicadas, donde las escuelas tienen que hacer magia, digamos, para poder aplicarlas y que no podés cuestionarlas. Que antes, para ahí si no está escuchando algún compañero nuevo, recién recibido, siempre pasaba por la asamblea, es decir, los representantes que estaban en el Consejo Provincial de Educación tenían que responder a la asamblea. Al no tener asambleas, ellos o ellas resuelven con criterio propio político, ¿no? Claro, hoy claramente, digamos, la conducción provincial está cogobernando con el MPN dentro del Consejo de Educación, ¿no? Ha hecho desaparecer las asambleas y todo espacio, digamos, democrático de construcción colectiva de las políticas educativas y cuáles son las verdaderas necesidades, porque, digamos, eso es lo que queremos ver, incluso si hay familias escuchándonos, quienes estamos en las escuelas, quienes, digamos, las familias que nos acompañan, con quienes peleamos a diario, ¿no?, para sostener la escuela pública, conocen las verdaderas necesidades de las escuelas y que no pasa por las cuestiones, digamos, o sea, la preocupación que tiene tanto el gobierno como la conducción en juntarse y resolver y aprobar resoluciones como la 1290, ¿no?, que es una resolución... ¿Cuál es el número? ¿Podés repetirlo? Porque si hay algún compañero en el interior que se le pasó, también nos escuchan en Junín de los Andes, por ejemplo, que sepan que hay una resolución nueva, 1290 es. Claro, porque, como te digo, ¿no? ¿Qué dice esa resolución? Esta lógica de permanentemente enviar resoluciones y que las escuelas vean y que, bueno, frente a todas las situaciones que estamos atravesando, ¿no? Entonces, esa resolución, digo, concretamente, la verdad, que es una copia de la que ya fue derogada la 1638, ¿no?, la resolución de las dispensas, que tuvo que ser derogada de producto de nuestra lucha. Lo único que cambia, ¿sí?, es que se deja fuera, digamos, al nivel inicial, para lo cual no hay otra, digamos, otra resolución. Pero quizás si alguien se perdió sobre de qué se trataba esa resolución 1638, ¿qué habilita? Sí, facultar concretamente el inicio, digamos, de sumarios o prevenciones sumariales con el apartamento de los cargos sin necesidad de que eso pase por el cuerpo colegiado, como fue siempre, digo, porque no es que no teníamos un mecanismo de resolver estas problemáticas, ya existía, ¿no? Ahora, haces una resolución, la derogás y volvés a hacer casi la misma, la verdad que demuestra, digamos, la preocupación más punitiva del problema y de los problemas que estamos atravesando, más que una política para tratar de resolver estas situaciones, ¿no? Es decir, te pueden apartar del cargo solamente, digamos, con una denuncia que no tiene que ser ni policial ni judicial y es ad referendum del cuerpo colegiado. Claro, donde interviene, digamos, le da la potestad a la dirección de nivel. A la dirección de nivel y a los supervisores de separarte del cargo. Cuando viene alguien y te dice, hizo tal cosa, sin pruebas, es gravísimo, ¿no? Tal cual, tal cual. Incluso nos ponen un rol, digamos, bastante, digo, a equipos directivos y a supervisores en un rol que no tiene nada que ver con la tarea a la cual tendrían que estar ocupados y ocupadas, tratando de bajar, ¿no?, esta línea de tenés que aplicar tal resolución a como dé lugar sin ver la realidad y las verdaderas necesidades de las escuelas, ¿no? Entonces, la verdad que frente a esto, digo, nos preguntamos, ¿qué hacen allí nuestros representantes? O sea, ¿están tan preocupados por votar resoluciones punitivas de cómo castigar y sancionar a la docencia? ¿Es esa la principal preocupación? No deberían estar, incluso, digo, si vamos a las sanciones, con las situaciones que estuvimos viviendo esta semana de violencias, de, ¿no?, el CEPEN 54, el tiroteo en el CEPEN 40. No deberían estar pensando en cómo hacer resoluciones, en todo caso, para sancionar a los funcionarios que no atienden las problemáticas de las escuelas, que, por ejemplo, incluso cuando las comunidades se movilizan y van a reclamar, firman actas, plazos de obras que garantizarían ciertas condiciones de seguridad y no cumplen. Bueno, entonces, primero la invitación a que todos los compañeros y compañeras se hagan de esta resolución, la conozcan, porque ha llegado a las escuelas a través del webmail, de forma absolutamente antidemocrática, como vos decías, que la conozcan para que puedan, digamos, saber el riesgo que tengan, sepan ya que ATEN Capital, la directiva ATEN Capital, la está rechazando, así como hizo la 1638, porque no estamos en contra de los sumarios, no estamos en contra de la investigación, de lo que estamos en contra es que se tomen estas actitudes arbitrarias, ¿no? Así que la dejamos ahí para que la miren y, bueno, y la empiecen a debatir también en todas las escuelas. Sí, no, no, porque además, digo, te agrego que la derogación de la 1638 demostró cómo atacaba las condiciones laborales, incluso el mismo TEP salió a reconocer que se utilizaba de manera indiscriminada, incluso a todo el personal de una escuela, sin justificación alguna. Entonces, hoy volver a presentar una resolución de este tipo, pero bueno, tiene que ver con esta lógica que estábamos planteando de cómo funcionan y cómo cierran cada uno de los espacios de debate y de construcción colectiva. Por eso es importante que hoy podamos escuchar a las compañeras del 19 que nos van a traer, digamos, su experiencia frente a esto. Bueno, y tomo lo que vos decís, no resuelven los problemas de las escuelas, están en retirada, pero se apresuran a sacar esta resolución. Bueno, antes de recibir a las compañeras del 19, te cuento que vamos a, y le contamos a la audiencia, vamos a escuchar un audio cortito de la compañera Nancy Antilef, que ayer hizo una actividad muy, antes de ayer hubo una actividad muy importante el lunes pasado, y hoy a la tarde va a haber otra actividad, una presentación del libro que viene Soraya Maiconio, que también estamos acompañando esas actividades de Aten Capital, así que escuchamos su audio y después recibimos a las compañeras del 19. Todo esto en el marco del 12 de octubre, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Desde el Departamento de Sociales y del Departamento de Lengua y Literatura se está organizando una actividad en relación al 12 de octubre, pero con una lógica de trabajar con docentes mapuches y su conocimiento y compartirlo con los estudiantes que son jóvenes y adultos y en la comunidad educativa en general. Ante esta propuesta se incorpora la presentación de un libro. La propuesta consta de tres talleres, un taller que recupera los instrumentos mapuches y su uso a través de un ayacán, y lo que tiene que ver con el segundo taller trabaja las plantas autóctonas originarias de la zona y la arcilla y también sus usos, tanto como la UEN, ambas posibilidades. Y el tercer taller es trabajar una propuesta lúdica con respecto a juegos del pueblo mapuche. Y en ese sentido se enriquece la propuesta, abriendo a la comunidad educativa en general, la presentación del libro de Soraya Maiconio, Peu Ma'ul, en estas jornadas de reflexión sobre la memoria y resistencia del pueblo mapuche, desde que el arte y la literatura también son formas de resistencia. Más en este contexto en el que esta artista tuvo que pasar estos últimos años, tanto en su tarea como recopiladora de canto, de Ulcantum, como también como vocera de las Pulof en Resistencia, y ahora como testigo en los procesos judiciales ante la muerte, al asesinato de Rafita Nahuel, y la desaparición con futura muerte de Santiago Maldonado, y otras situaciones judicializadas, y en defensa también, participando de la Comisión de Diálogo de las Defensas de las Mujeres, de la Loft & Wilkman Mapu, detenidas el año pasado. Bueno, seguimos en el programa, estamos súper visitadas hoy, con las compañeras Roxana, Vanina y Paula, del CEPEN19. Bienvenidas, chicas, ¿cómo andan? Gracias. Con buenas noticias, ¿no? Gracias, sí, sí. Hoy está todo alegría, buenas noticias. Antes que nada, bueno, presentarnos. Rosana Bruno, soy la dire del CEPEN19, estoy acá con mis compañeras, que luego se van a presentar, y comentarles que, bueno, el CEPEN es una escuela que está en un sector de Zapere, Villa Farrell, es una zona ahí cerca del Puente de Cipoleti, como para que tengan así una referencia los y las compañeras del interior. Y bueno, la buena noticia que les queríamos dar hoy es que después de que nos habían notificado de una prevención sumarial para este equipo directivo y asesoría, faltan compañeros igual acá, nos llega la buena noticia de que se levanta esa prevención sumarial. Se levanta por extemporánea y porque en realidad los motivos por los cuales nos hacían esa prevención sumarial ya habían sido resueltos con anterioridad, hace más de un año atrás. Así que, bueno, esto dejó bien en claro que evidentemente se trataba de una persecución a este equipo directivo y a este equipo de asesores que siempre han estado luchando por nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, pero no solo desde lo pedagógico. Ahora las chicas les van a contar un poquito más cómo es que trabajamos y qué ha molestado de este trabajo, porque evidentemente molesta. Cuando uno trabaja y en pos de los estudiantes y junto con las familias y todo un trabajo así de equipo, evidentemente molesta. Entonces se trata de buscar algún argumento como para castigar y bueno, no hay argumentos. Hoy no hay argumentos. Así que estamos muy contentas. Bueno, porque es una escuela además, Bani, que tiene un proyecto muy interesante, un proyecto pedagógico. Y el sumario en parte fue atacar ese proyecto. Sí, de alguna manera, buenas tardes Angélica, buenas tardes a la audiencia. Mi nombre es Bani Narrita, soy psicopedagoga y trabajo en el cargo de asesora pedagógica en esta escuela desde el 2008. Muchos años. He estado mucho tiempo en trabajo, no solo con muchos de los compañeros que decidimos estar en esta escuela, que tiene que ver justamente con el modo de trabajo, que tiene que ver con un trabajo en equipo real, serio, y cuando hablo de trabajo en equipo no hablo solamente del equipo docente, sino de la comunidad completa. Es una escuela que genera y promueve la participación democrática de todos los agentes que hacemos la escuela. Y en esto hablamos, no solo, como decía, de los docentes, sino de un trabajo organizado con los estudiantes como cuerpo de delegados en el que la participación, la palabra y lo que nuestros adolescentes y jóvenes tienen para decirnos, para nosotros es importante, le damos lugar, así como para las familias. Nosotros tenemos un lema de nadie se salva solo y que la escuela la hacemos entre todos y esto es real. Y para entonces cada decisión que hemos tomado, que tiene que ver con cuestiones que nos involucran a todos y a todas, hacemos partícipes a las familias y a los estudiantes y a las estudiantes. Eso es un trabajo que, bueno, lleva esfuerzo, que no todos saben hacer un uso de esta participación. Cuesta, ¿no? Cuesta esa democracia. Y entendemos que lo que perseguimos siempre es la garantía de los derechos, de lo que nos corresponde, tanto como trabajadores, como de las condiciones de edilicia para poder habitar una escuela segura, como para los derechos que tienen nuestros estudiantes de acceder a una... A una... En todo caso, nosotros tenemos un proyecto de inclusión muy fuerte hace un montón de tiempo. Eso te iba a pedir que cuentes cuál fue la pelea pedagógica que ganaron. Sí, que bueno, que eso tiene que ver con hacer inclusiones reales y serias y significativas. En principio, uno de los motivos por los que nos querían generar esta prevención sumarial, que había sido resuelto, y no solo por cuestiones que habían decidido, definido, que habíamos definido los docentes, sino en acuerdo con las estudiantes involucradas, con las protagonistas involucradas, que eran un grupo de estudiantes sordas e hipoacúsicas, también en conjunto con sus familias, también dimos intervención a la Defensoría, que entendíamos que correspondía para que se garanticen estos derechos. Bueno, era una propuesta que entendíamos que no era inclusiva, que quedaba inclusiva solo en papeles, pero que no estaban garantizados ni los recursos humanos ni materiales para que esta propuesta que el Consejo Provincial de Educación nos exigía fuera real y concreto. Bien. Bani, y aprovecho que está Paula acá y le pregunto, porque en esto del proyecto de la escuela fue muy importante el rol de ustedes como equipo directivo. Además que ahora las veo juntas acá, pero así también actuaron en la escuela y es como vienen funcionando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paula, soy vicedirectora del CPEM 19, parte de este equipo sumariado. Un poco para responder esto que planteaba Angélica, hace un tiempo viene sucediendo que los equipos directivos empezamos a trabajar con nuestras comunidades, empezamos o intentamos y creemos claramente y desde el otro lado recibimos permanentemente de alguna manera resoluciones que son contraórdenes a lo que tratamos de realizar al trabajo este que plantean las compañeras que tratamos de realizar. Estas resoluciones, entendemos que es una política del gobierno que tiene que ver con alejarnos de nuestras comunidades educativas, entendemos que tiene que ver con que hoy por hoy las escuelas necesitamos poder tener equipos de supervisión o equipos directivos que acompañen y no estamos encontrando esa realidad. Encontramos con que los supervisores se han convertido en funcionarios del Consejo Provincial de Educación. Recordamos por ahí para las familias que no saben que los equipos directivos y supervisivos son lugares de carrera, no son funcionarios. Son parte de nuestra carrera docente, docentes, profesores, vicedirectores, directores, supervisión, es parte de nuestra carrera, pero hace algunos años se han convertido, por eso digo, tipo funcionarios del Consejo Provincial de Educación, que son los que piden vía estas resoluciones los sumarios, los apartamentos, y lo que menos hacen, entendemos, es acompañar realmente a las escuelas. En la situación política, social que estamos viviendo hoy, justamente el rol pedagógico de los supervisores y de directivos es fundamental. Bueno, es lo que se está dejando de lado, es lo que se corre y es lo que se está cuestionando. Cuando encontramos escuelas que trabajan con su comunidad, que se unifican con su comunidad... Que luchan por las cuestiones edilicias, porque ustedes también tenían ese reclamo, ¿no? Sí, por distintas, o sea, cuestiones edilicias, cuestiones... Lo edilicio, bueno, después de la pandemia hemos visto que ha sido tremendo. Nosotros hemos estado todo el año con distintas situaciones. A veces son situaciones que parecen menores, que hacen que la escuela siga funcionando. Pero en realidad, qué sé yo, se taparon las cloacas de la escuela. Bueno, hay que seguir funcionando. Y no, la realidad es que no, pero hay que garantizar las clases a como dé lugar. Y de arriba la orden es que las clases se sostengan. O en situaciones de violencia, nosotros tuvimos una situación específica de violencia y la recomendación del supervisor fue no suspendamos las clases. Y nosotros dijimos, ¿cómo que no? Ante una situación de violencia, les enseñamos siempre a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes que hay que detener la violencia, tenemos un protocolo contra la violencia. No naturalizar. Y en esa situación de violencia que tuvimos, no suspender y dejar como que nada sucede, no pasó nada, seguimos en la vida cotidiana del establecimiento, no podía ser. Necesitamos parar y decir, bueno, basta. Necesitamos apelar a nuestra comunidad, necesitamos apelar a la organización de nuestros estudiantes. Producto de todas estas situaciones que hemos tenido en la escuela este último tiempo, sobre todo con esta última parte de un conflicto de edilicio que nos tuvo 20 días la escuela cerrada, pudimos convocar a las familias, se formó una comisión de familias que están acompañando, que han sido parte del acompañamiento y del repudio a este falso sumario, a esta prevención sumarial falsa. Nuestros estudiantes y nuestras familias le han pedido respuestas al supervisor que se pueda acercar a la institución. Nunca logramos que se acerque a la institución. Esto es lo que está sucediendo. Todo es vía nota, todo es vía formal, todo es protocolar, pero hoy necesitamos otra. Es otra la realidad. La escuela no necesita solo lo protocolar y necesita supervisores y directivos que puedan acompañar justamente y que podamos tener otro tipo de escuelas o poder unificarnos con nuestras comunidades. El ellos y nosotros, y cuando digo ellos digo los estudiantes y las familias por un lado, y nosotros dentro de la escuela es lo que tenemos que tratar de evitar por todos los medios. Y creo que tanto los equipos supervisivos como equipos directivos tenemos que unificarnos con nuestra comunidad y poder dar el mensaje a eso, que se acerquen a la escuela, que no somos enemigos los docentes, los equipos directivos, que somos quienes estamos con sus hijos y sus hijas todos los días. Entonces, bueno, apelamos a que no tengan miedo, que si nosotros nos apoyamos en nuestras comunidades y trabajamos de cara a nuestras comunidades, y nos organizamos con ellos y con ellas podemos pensar en otro tipo de escuelas. Y cuando hay este atentado a nuestro trabajo, con estos castigos que están apareciendo, que son las prevenciones sumariales o los sumarios y apartamientos de cargo, podemos pedir ese acompañamiento a nuestras propias familias, porque trabajamos con ellos y con ellas, entonces tenemos del otro lado ese acompañamiento. Que enseguida reaccionaron, por ahí le contamos a la audiencia que en el proceso de lucha, que fue muy intenso en pocos días, reaccionaron las familias, reaccionó el estudiantado, obviamente porque estaba ese trabajo previo, y bueno, y tenemos esta pequeña victoria, decimos, que hemos logrado derrotar este sumario persecutorio al equipo directivo del CEPEN-19, y que van a pensarlo nuevamente si lo hacen. Así que yo les quería agradecer por acompañarnos hoy en el programa, por compartir su experiencia, y también por la actitud que tuvieron como equipo directivo, porque como decía Paula recién, es fundamental en este momento, además de tanta crisis social, que las escuelas estallan, vimos lo del CEPEN-54, el CEPEN-40 también, que los equipos directivos estén ahí a la cabeza de la lucha, y no para bajar resoluciones que manda el Consejo Provincial. Así que bueno, si quieren despedirse, si querés despedirte, Paula, de la audiencia, y bueno, a toda la provincia que estamos llegando. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, perdón, bueno, a toda la audiencia, queremos decirles que, bueno, hay que organizarse, esto, dejar este mensaje, organizarse con las comunidades, no tener miedo, cuando sabemos que la causa y la pelea es por nuestros estudiantes, hay que ir adelante, no hay que retroceder, cuando el trabajo es de cara a la comunidad, no hay que retroceder, no hay prevención sumarial o sumario persecutorio que pueda sostenerse cuando somos muchas las voces, cuando son muchas las voces que acompañan y que son parte de la pelea. Es una, como dice, dijo Bani, la escuela la hacemos entre todos y nadie se salva solo o sola. Nos quedamos con esas ideas, buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.